Si no nos asomamos a cubierta, nos olvidamos que estamos a bordo de un crucero, una auténtica ciudad flotante, la más grande del mundo. Estamos alucinados, estamos dando vueltas, es el primer día que hemos llegado aquí y una maravilla. Aquí van a convivir durante siete días casi 9.000 personas, entre pasajeros y tripulantes, pero quizá algunos ni lleguen a cruzarse. Todo el mundo está muy bien también en el ambiente, la gente viene ya con ganas de divertirse. Esta avenida principal vertebra, siete vecindarios temáticos, hay más de 2.700 camarotes y por tener tiene hasta morgue. Está casi diseñado para que tengas tantas cosas que hacer que el estilo da igual, un poco supongo. La tecnología es uno de los puntales de este barco, un ejemplo, el bar Biónico, donde los cócteles los sirven camareros robot. Para alejarse del trasiego, un paseo por el mayor jardín del mundo dentro de un crucero, 12.000 plantas y árboles. Pero salgamos, en las 18 cubiertas, diversión sin fin, los toboganes más altos del mar y dos simuladores de olas. Poder dar cabida a todas las experiencias que un pasajero pudiera buscar a bordo de un barco. Un barco más largo que la Torre Eiffel surcando el Mediterráneo desde Barcelona, su base durante toda la temporada.